Ahí está, de nuevo el cascamorra que vive su carrera más larga... ...el encierro que le lleva por las calles de su pueblo... ...en señal de bochorno en Guadix. Un castigo, un castigo que ese día se convierte en un honor... ...que lo acompaña desde la cueva de la estación... ...hasta el templo de San Miguel. Baño en agua y rojo al magre, el precio que paga el cascamorra. ¡Cascamorras! ¡Cascamorras! ¡Oé, oé, oé! ¿Yo porque estoy un poco menos manchada que tú? Ya estamos más o menos empatados. Ya estamos más empatados, ¿no? ¡Viva el cascamorra y viva la ciudad de fiesta! ¿Esto del balcón ayuda o desayuda? Porque ya, total, como lo empapas... ¡Haila mucho! Por lo menos algo te quita. Poquito a poco algo te va quitando con el agua de balcones. Pero yo creo que en realidad se quitará... ...pasado una buena hora en la ducha, ¿no? Sí, y rascando, sobre todo detrás de la oreja... ...que no sé cómo se queda. Pero esto se queda, ¿no? Mira, yo antes de echar mi pintura... ...si tú acá tengo aceite. Ah, no, yo también, porque me han explicado el truco. Yo también. El truco ya va haciendo efecto. Ya me lo había yo anotado eso. Se hace con aceite y luego rasca un poco y ya está. ¡Fairy, mucho firey! Está lloviendo en Guadix. Última hora. ¡Aviso amarillo por lluvia! ¡Por lluvia sucia! ¡Cascamorra! ¡Oe, oe! Por si todavía no está suficientemente malsada... ...creo que este ojo ya no volveré a abrirle la vida. ¡Eee! ¡Esto sí que es! ¡Cascamorra! ¡Esto sí que es! ¡Cascamorras! ¡Esto sí que es! ¡Este sí que es! ¿Qué queréis hablar, no? Pues hablar no sé, pero... ¡Ay, me fugo, me fugo! Que claro, no se puede emprender una guerra y no esperar represalias. ¡Esto es uno de los momentos más especiales de todo el recorrido del Cascamorra! Porque llega hasta el obispo, ¿verdad, Emilio? ¿Para qué? Hasta el señor obispo, porque para saludar a Cascamorra, mira, a ver, y ahora le entregará algo y dándole la enhorabuena por la buena carrera que ha hecho. Y felicitándolo para el año que viene, si Dios quiere, que no nos pasen a que estemos aquí en lo mismo que estamos este año, ¿verdad, María? ¡Suscríbete! 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 Se entiende de que mientras que el Cascamorra tiene la bandera no se le puede tocar. ¡Suscríbete! Mientras que tiene la porra, pues sí que se le puede tocar, pero una vez que está con la bandera en la mano... ¡No se le puede tocar, eh! ¡Inmunidad! ¡Inmune! Y llega el Cascamorra, es la que es su última parada antes de encerrarse en la iglesia de San Miguel. ¡Gracias! ¡Inunidad! ¡En una carrera! ¿Lutas las 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 Don Zoom? ¿Lutas las las Paradas entonces?! ¡Así que va de nuevo! ¡Tienes apuntado! ¡Tienes apuntado! ¡Tienes apuntado! Y ahora estamos a la espera de que salga ya José Antonio vestido de cascamorras, me han dejado esta camiseta porque mi temperatura corporal yo creo que no pasaba más o menos de los 20 grados, pero aquí no me he mojado ni manchado yo sola, también mi equipo, mi super equipo, Pepe el ayudante y José Alfonso, el cámara que también está saliendo con esa otra cámara, que han aguantado como unos jabatos esta fiesta, así que chicos, esto sí que es un cascamorras. ¡Esto sí que es un cascamorras! Este sí que es el momento ya cambiado y felizmente reencontrándose con Trini y su mujer y con Carlos, ¿cómo lo has vivido tú? Yo con mucho nervio, a pesar de que ya el tercer año, pero lo sufre como si fuera el primero. Sé que ha sido muy importante para vosotros porque José Antonio hizo esto por una promesa porque Carlos fue un embarazo complicadillo, ¿no? Sí, sobre todo el embarazo no tanto, más el momento del parto. Y por eso ha sido un momento también para darle gracias a la Virgen, porque todo haya ido bien, que a la vista está, que el Pepe está encantado y vosotros también, ¿verdad? Sí, sí. Estamos muy contentos, ya ha terminado todo, ya ha descansado y muy orgullosos de él. Pues que disfrutéis este momento y este recuerdo que es para toda una vida. Bueno, así es, que lo disfrutemos y que lo recordemos toda la vida. Muchísimas gracias. Bueno, impresionante nuestra experiencia este año, tanto en Baza como en Guadix, como siempre, grande la fiesta del Cascamorra. Bueno, la bañera de María Paredes, no me puedo imaginar ni cómo quedó. La bañera es como la de Fernández. La bañera es como la de Fernández.